Señor, en tu presencia estoy, quiero decirte todo lo que soy, quiero decirte aquello que a nadie puedo confesar, aunque lo sepas, yo te lo quiero decir. Señor, aquí está mi corazón, tómalo y haz lo nuevo, oh mi Dios, la sangre que tú vertiste allá en la cruz, me limpiará de todo mal. Ayúdame, no me abandones, te lo pido por Jesús. Ayúdame, no me abandones, te lo pido por Jesús. Lávame con tu sangre carmesí, límpiame y como nieve seré. Quiero ser feliz, dame tu perdón, por favor, Señor, por favor, ayúdame. Señor, aquí está mi corazón, tómalo y haz lo nuevo, oh mi Dios, la sangre que tú vertiste allá en la cruz, me limpiará de todo mal. Ayúdame, no me abandones, te lo pido por Jesús. Ayúdame, no me abandones, te lo pido por Jesús. Jesús, lávame con tu sangre carmesí, límpiame y como nieve seré. Quiero ser feliz, dame tu perdón, por favor, Señor, por favor, ayúdame. Hay alguien por ahí, que canta por cantar, sin tener un motivo de preocupación. Más yo le digo que, unamos nuestra voz, para decirle al mundo que Jesús vendrá. Aleluya, aleluya, Cristo viene pronto y vendrá por mí. Aleluya, 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 Cristo viene pronto y vendrá por ti. Cantantes del planeta, unamos nuestra voz, para decirle al mundo que Jesús vendrá. Aleluya, 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 Cristo viene pronto y vendrá por mí. Aleluya, 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 Cristo viene pronto y vendrá por mí. Aleluya, 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 ale Señor, aquí está mi vida entera para que tú la uses como quieras Yo con mis hechos quiero predicarte para que el mundo te conozca de verdad Aunque yo habite donde hay mucha gente Si tú no estás conmigo estoy solo Pero cuando yo siento tu presencia Mi alma se alimenta más y más Yo cada día siento más vida Hermosa vida que fluye de tu trono Es algo para mí inexplicable Tan solo sé que a tu lado soy feliz Señor, gracias te doy por tu amor Señor, gracias te doy por tu bondad Señor, gracias te doy por tu paciencia Por todo mi Señor, gracias te doy Yo cada día siento más vida Hermosa vida que fluye de tu trono Es algo para mí inexplicable Tan solo sé, tan solo sé Tan solo sé que a tu lado soy feliz Señor, gracias te doy por tu amor Señor, gracias te doy por tu amor Señor, gracias te doy por tu paciencia Señor, gracias te doy por tu paciencia Por todo mi Señor, gracias te doy Gracias, gracias te doy por tu paciencia Cuando Dios me visitó, yo vivía en tinieblas Él mi corazón tocó y le recibí contento ¡Qué felicidad! Cristo vino a mí, Él me transformó Mi vida eterna me dio Ahora soy feliz por Cristo, ahora soy feliz por Él Todo se lo debo a Cristo, porque Él me redimió Si te sientes infeliz, agobiado en este mundo Nunca debes olvidar que mi Jesucristo vive, que murió por ti Y también por mí, que resucitó, mi vida eterna nos dio Ahora soy feliz por Cristo, ahora soy feliz por Él Todo se lo debo a Cristo, porque Él me redimió ¡Oh! Oh, 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 oh Yo encontré un gran poder Un gran poder que transformó toda mi vida Ese poder, inexplicable poder Es el que viene desde el trono de mi Dios Pues comprendí que sin su amor En este mundo nadie puede prosperar Solo mi Dios tiene poder Para cambiar el más duro corazón Yo encontré un gran poder Un gran poder Un gran poder que transformó toda mi vida Ese poder, inexplicable poder Es el que viene desde el trono de mi Dios Pues comprendí que sin su amor En este mundo nadie puede prosperar Solo mi Dios tiene poder Para cambiar el más duro corazón Para cambiar el más duro corazón Para cambiar el más duro corazón Desde que le di mi ser Yo sé que Cristo vive Yo sé que Cristo vive Desde que le recibí Mi vida cambió Mi vida cambió Ahora vivo En mi ser Yo sé que Jesucristo vive Yo sé que Jesucristo vive Para ignorar Ignorar a mi Salvador Mejor vive Mejor vive para Él Mejor vive para Él Yo sé que Dios Yo sé que Dios Yo sé que Dios Yo sé que Jesús Yo sé que Jesucristo vive Porque lo siento en mi ser Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Yo sé que Jesús Jesucristo vive, también tú lo puedes sentir. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que Jesucristo vive, porque lo siento. Jesucristo vive, porque lo siento. Si nadie cree ya en tus proyectos, si nadie cree ya ni en tu sonrisa, si todos han dejado ya de amarte, aquí hay alguien que sí confía en ti. Debes confiar en Él, porque sin Él la vida no tiene razón de ser, y encontrarás las experiencias que te servirán, para aferrarte con certeza a la realidad. Debes confiar en Él, porque tú que todo problema se resolverá, y encontrarás el pasaporte que te llevará, al mar al diablo donde fluye la felicidad. Si nadie cree ya en tus promesas, si nadie escucha ya tus opiniones, Si en la vida solo sientes frustración, aquí hay alguien que sí confía en ti. Si todos piensan que tú ya no cambiarás, si alguien te dice, tú ya estás perdido, si la esperanza ya se ha muerto, toda en ti, aquí hay alguien que sí confía en ti. Debes confiar en Él, porque sin Él la vida no tiene razón de ser, y encontrarás las experiencias que te servirán, para aferrarte con certeza a la realidad. Debes confiar en Él, porque sin Él la vida no tiene razón de ser, y encontrarás el pasaporte que te llevará, al mar al diablo donde fluye la felicidad. La 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 la... Ayer yo fui Tan solo un triste pecado A pesar que desde niño me enseñaron A creer en Dios lo vi pasar Muy cerca de mi pasó Pero nunca lo invité para que entrara A mi corazón Hasta que en mi ser algo sucedió Y no pude resistirme a ese gran Poder transformador Yo sentí un calor Que quemó mi ser Cristo vino a mi vida Y me salvó Yo sé que tú Muy cerca de él estás Pero no le has abierto la puerta De tu corazón Lo ves pasar Muy cerca de ti Lo ves Pero nunca te arrodillas Y le dices Tengo sed de ti No puedo callar Esta gran verdad Tengo que decirte lo maravilloso Que me dio Jesús Encontré la paz Conocí su amor Y con él Y con él Caminaré Sin mirar atrás Conocí su amor 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 Muy cerca de ti Muy cerca de ti Lo ves Pero nunca te arrodillas Y le dices Tengo sed de ti No puedo callar Esta gran verdad Tengo que decirte lo maravilloso Que me dio Jesús Encontré la paz Conocí su amor 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 Dios es amor Amén, aleluya Viva el Señor Amén, amén, amén Desde el principio te amé Dice el Señor Y la luz yo formé pensando en ti Desde el principio te amé Dice el Señor Y la luz yo formé pensando en ti Dios es luz Amén, aleluya Viva el Señor Amén, amén, amén Jesucristo vino a morir Por tu salvación Y su sangre el derramó Pensando en ti Jesucristo vino a morir Por tu salvación Y su sangre el derramó Pensando en ti Dios es amor Amén, amén Aleluya 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 Viva el Señor Amén, amén, amén Amén, amén Amén Desde el principio te amé Dice el Señor Amén, amén, amén Amén, amén, amén Viva el Señor Amén 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 Era cual planta silvestre Sin abono, sin cultivo Tenía ya mucha cizaña Ya no podía crecer Hasta que un día un jardinero se acercó Preciosa agua en mis raíces Él derramó Desde ese instante toda mi copa reverdeció Y le agradezco al jardinero que me cuidó Música Era cual hombre perdido Sin amor, sin esperanza Tenía ya muchos pecados Vivía lejos de Dios Hasta que un día mi Jesucristo me perdonó Preciosa sangre por mis pecados Él derramó Desde ese instante toda mi vida Él transformó Y le agradezco a Jesucristo que me salvó Y le agradezco a Jesucristo que me salvó Música 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 Música